Continúan los actos de violencia en Ecuador, queridos amigos, es muy preocupante la situación de inseguridad en el país, no se pierdan esta información, queridos amigos, recuerden dejar sus opiniones, ya que ustedes son los protagonistas de este canal, queridos amigos, presten mucha atención, el taxista fue asesinado con un disparo en la cabeza, la Dinasec de Tungurahua investiga los hechos, los agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Dinasec de Tungurahua, busca pistas para localizar al asesino del taxista Warner Abril de 58 años, el conductor murió con un disparo en la cabeza la noche del domingo 4 de julio del 2021 en el sector de la Ye, en el ingreso a los sectores de San Vicente y techo propio al nororiente de la ciudad de Ambato, la mañana del lunes 5 de julio en una rueda de prensa, el gobernador de Tungurahua, Fernando Gavilanes, se solidarizó con los familiares y compañeros de profesión, dijo que al parecer un delincuente intentó robarle al taxista y él puso resistencia y este le disparó, la Dinasec está investigando para dar con el paradero del asesino, estamos adoptando varias acciones para combatir a la delincuencia y evitar que ellos como estos se sigan registrando, estamos viendo día a día que la inseguridad y la delincuencia están atacando al sector del transporte y nos sentimos desprotegidos, no es el primer caso ocurrido en nuestra ciudad, esta vez con mucha pena nos aterramos. Un informe emitido por la Dinasec detalló que el número de muertes violentas en Tungurahua entre enero y lo que va de julio del 2021 es de 11 casos, mientras que en el mismo periodo del 2020 se reportaron solo 6, bueno queridos amigos, es triste y lamentable esta situación de inseguridad que se está viviendo en Ecuador, no solamente es en Tungurahua que ocurren este tipo de hechos violentos, en todo el país, en todo Ecuador están asesinando personas diariamente, diariamente las personas son víctimas del AMPA en Ecuador, y esto es muy triste y lamentable queridos amigos, basta ya de inseguridad, es momento de que las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto, esta situación es intolerable, no se puede tolerar más que los criminales hagan de la suya, hagan lo que quieran con el pueblo ecuatoriano, ya basta, deben de detener esta ola de violencia que tiene a todo un pueblo en su sobra, dejen allí sus comentarios al respecto queridos amigos, ¿qué piensan ustedes de esta situación de inseguridad en el país? Seguimos con las informaciones, sucesor de Pablo Selly, parece ser una duda para el Consejo de Participación Ciudadana y Asamblea, el ingeniero Carlos Río Frío lleva actuando 12 días como subcontralor, pero hasta ahora su designación no está clara ni para el Consejo de Participación Ciudadana ni para la Asamblea, se trata de un funcionario con más de 25 años de carrera en el organismo de control, según la ley el subcontralor puede reemplazar al titular y es nombrado por el contralor Valentina Zárate, de esa forma se encargó durante dos meses del ente mientras él estaba en la cárcel 4, sin embargo cuando ella renunció se informó que Río Frío fue nombrado subcontralor, por lo que podría encargarse de la entidad, la bancada del oficialista Creo hizo seis solicitudes de información a la Contraloría para poder verificar cómo fue el proceso de nombramiento de Río Frío como contralor subrogante, según su coordinador Juan Fernando Flores. El social cristiano Luis Almeida tachó de ilegal a la designación de Río Frío, por lo que llamó al Consejo de Participación Ciudadana a que designe a un contralor encargado mientras escoge a la nueva autoridad mediante un concurso de méritos y oposición. El nombramiento del señor Río Frío, hecho por el señor Selly, que no estaba actuando en funciones, no tiene validez, apuntó César Rojo. En cambio la coordinadora del Correísmo, Paola Cabezas, y Wilma Andrade de la Izquierda Democrática, expresaron su desacuerdo con que se plantee una salida política a esta situación. El caso del señor Pablo Selly, dando de qué hablar en Ecuador, siguen los asambleístas y legisladores con este caso, tomándose el tiempo necesario para ver qué deciden con respecto a esta situación con la Contraloría de Ecuador. Dejen allí sus reacciones al respecto, queridos amigos. Mientras tanto, seguimos con la información. Juez otorga medidas cautelares y suspende procesos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda. Este es un alcalde muy polémico, porque ya llevan tiempo tratando de tumbarlo del puesto, de quitarlo del puesto, de reemplazarlo. Mejor dicho, porque tiene varias denuncias en su contra, presuntas denuncias de corrupción. Y no han podido lograr de que el alcalde Jorge Yunda entregue la alcaldía, queridos amigos. El juez de Pichincha, Carlos Enrique Soto, concedió medidas cautelares a favor del alcalde Jorge Yunda, y dejó suspendido el proceso de su remoción, que fue aprobado por el Consejo Metropolitano el 3 de junio, y ratificado por el Tribunal Contencioso Electoral el 1 de julio pasado. La resolución la difundió el municipio la tarde de este miércoles 7 de julio de 2021. En dicha notificación se estableció la suspensión de la ejecución de la resolución número C-043-2021 de fecha de 3 de junio de 2021, suscrita por el vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, con la que se resolvió en artículo único, remover del cargo al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, al señor Jorge Homero Yunda Machado. El juez indicó que la suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte Provincial de Pichincha notifique su dictamen, confirmando, reformando, negando o en general pronunciándose sobre el recurso de apelación que presentó el alcalde en contra del informe de la comisión de mesa con el que se tramitó su remoción. Yunda se pronunció a través de su cuenta de Twitter, nuevamente la justicia me ha dado la razón, se ha otorgado medidas cautelares, ordenando al Consejo Metropolitano no posesionar al señor Guarderas, que quiere entrar por la ventana, escribió el burgo maestre. Con la medida también se dispuso al vicealcalde Santiago Guarderas, al procurador metropolitano Galindo Numa, y a los concejales que se abstengan de realizar cualquier acto tendiente a efectivizar la remoción del alcalde. Para el concejal Eduardo Pozo, la decisión del juez es inaudita y contradice la normativa vigente. Las medidas cautelares no pueden de ninguna naturaleza suspender la ejecución de una sentencia de la justicia ordinaria. Bueno, queridos amigos, dejen allí su comentario al respecto. Seguimos con la información. El presidente Guillermo Lazo califica de inhumano, cobarde y barbárico el asesinato del presidente de Haití y su esposa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, rechazó el asesinato de su par haitiano, Jovenel Moisés y la primera dama Martínez Moisés, perpetrado la madrugada de este 7 de julio del 2021. Calificó al acto como inhumano, cobarde y barbárico. Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés y a la primera dama Martínez Moisés. Un acto inhumano, cobarde y barbárico. Nuestras más sinceras condolencias con sus seres queridos y todo el pueblo haitiano. Ecuador está con Haití en estos momentos difíciles, expresó el primer mandatario en su cuenta de Twitter. En Ecuador también reaccionaron varios expresidentes de la República. Lenín Moreno escribió, El bárbaro asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés, en luta al mundo entero. Es un acto criminal que debe ser condenado y repudiado por la comunidad internacional. Un sentido pésame para su familia y para el querido pueblo haitiano. Rafael Correa también se refirió, Qué atrocidad lo ha ocurrido en Haití. Ingenuamente creí que estas cosas ya no eran posibles en nuestra América. Mi abrazo solidario a los hijos y familias de Juvenal Moisés y su esposa Martínez, que descansen en paz y que su martirio traiga paz a Haití. Agencias internacionales reportaron este miércoles que el primer ministro de Haití, Claude Josec, informó que la residencia privada del presidente Moisés fue atacada aproximadamente a las 1 de la madrugada por un grupo de individuos no identificados, entre ellos varios que hablaban español. Comunicado, el primer ministro haitiano dijo que durante el ataque resultó herida la primera dama. Horas después se confirmó la muerte de la esposa del presidente. Josec expresó su repudio por el ataque odioso, inhumano y bárbaro. Bueno, queridos amigos, dejen sus comentarios al respecto. ¿Qué piensan ustedes de todas estas informaciones que hemos pasado el día de hoy? Dejen allí sus reacciones en la casilla de los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para avisarles cuando subamos nuevas informaciones. No se pierdan las noticias internacionales. Haití es nuevamente como un barril de pólvora. El asesinato del presidente Moisés ha provocado disturbios y una multitud enardecida. Se congregó frente al departamento policial donde permanecen detenidos los supuestos asesinos del presidente. Amarrados y sometidos por los propios ciudadanos haitianos, un par de los sospechosos, otros dos se ven ensangrentados y detenidos en una camioneta. Según las autoridades, al menos siete cayeron abatidos en enfrentamientos con la policía. Se confirmó que fueron arrestados 15 colombianos y dos estadounidenses. En este video se ve a los sospechosos del magnicidio fuertemente armados fuera de la residencia y en este audio... Una voz identifica al grupo como parte de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, pero hasta el momento no ha sido confirmado. El grupo disparó 12 veces al mandatario. Uno de ellos en la frente, tres en la cadera y uno en el abdomen. También le perforaron el ojo, reveló el juez que hizo el informe forense. Mientras la frontera dominico-haitiana continúa con la seguridad reforzada, aquí en Santo Domingo la numerosa población haitiana está pendiente a los sucesos porque saben podrían desencadenar un baño de sangre. Los dominicanos residentes en Haití regresan temerosos de las revueltas. La policía mantiene el asedio en edificios donde estarían escondidos otros miembros del comando armado que acribilló al presidente. Mientras tanto, la primera dama hospitalizada en Miami continúa grave, pero se encuentra estable. La policía mantiene el asedio en la ciudad de Miami. La policía mantiene el asedio en la ciudad de Miami. La policía mantiene el asedio en la ciudad de Miami. La policía mantiene el asedio en la ciudad de Miami. La policía mantiene el asedio en la ciudad de Miami. La policía mantiene el asedio en la ciudad de Miami.